Música Llegué aquí como a los 14 años, soy panameña, de Bocas. Cuando llegamos aquí no podíamos ni salir ni al médico, ni al centro, ni nada, porque no teníamos papeles. Música Cristian se encargó totalmente de todo, por eso es que le agradezco un montón todo lo que le he hecho por mí y por la familia. Al saber que los chiquitos no eran del hospital sino de la casa y él vino personalmente a la casa a ayudarme con esos papeles y a otros chiquitos también. De ahí me han estado dando la ayuda, que es para la beca de ellos y la lechita del bebé. Música Música